Buenos días compañeros lectores integrantes de la Comisión de Invisión Permanente de Servicios Médicos a la Comisión de Invisión, en el municipio de Don Agarra, gracias por atender la convocatoria a esta sección ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Congreso Municipal, 100 horas, 11 horas, con 16 minutos. Este miércoles 28 de febrero de 2024 damos inicio y procedimiento con el primer punto a la orden del día, solicita al secretario técnico, que hará este asistente. Sí, gracias, Regidora Lucidio, por lo que indica, la lectura a la lista de asistencia, la declaración del Código Mundial. Regidora Magistera Ayana Alvaro. Presente. Síndico Nicolás Maestro Landerón. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Karen Yesenia Álvaro Sánchez. Presente. Regidora Rocío Acosta Zervantes. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría, la totalidad de los presentes, integrantes de la Comisión. En consecuencia, se declara la existencia de cuándo llegar para sesionar. Continúo con las órdenes del día, por favor. Sí, Presidenta, no, usted es mi hija. Le tengo la orden del día. En su caso, aprobación. Orden del día. Punto número uno. Lista de asistencia y educación del Código Mundial. Punto número dos. Lectura del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta anterior, de fecha 13. Punto número cuatro. Dar conocimiento de notificaciones recibidas. Uno, notificación recibida. Aprobación y firma del dictamen con turno a la Comisión 641 de la sesión ordinaria del levantamiento, 30 de marzo del 23, para que sea sometido a votación. Hay que primero aprobar la orden del día. Ok. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cláusula. Someta a consideración el orden del día, si es de aprobarse, por favor, de manifestar el levantamiento de su mano. Presidenta, informo que el orden del día de propuestas es aprobado por mayor yendo de los integrantes de la Comisión. Gracias. Continúo con el orden del día. En el tercer punto, el orden del día referente al lecturo del acta de la sesión anterior de fecha del 24 de abril del 2024 y de aprobación en su caso. Se someta a consideración, regidores y regidoras, que se someta a la lectura así como se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se necesite llegar a sus correos electrónicos a la norma para su revisión y si es de aprobarse, por favor, de manifestar el levantamiento de su mano. Gracias. Presidenta, informo que el orden del día referente a la notificación recibida. Doy cuenta del oficio SRCGXV, diagonal 15.06.194, de fecha 29 de enero de 2024, de manifestación abitida por la regidor de la Sede de Guadalupe Serrano Villagómez, en el proceso de desechar la iniciativa de los que acompañen en la misma iniciativa. Mismo documento que fue emitido en perezo para su lectura por un bien con el electrónico, para lo cual pregunto a los presentes si están a favor o en contra de dicha ventana y anotando su mano. Por favor, en contra. Por favor, en contra. Por favor, en contra. Es como fue enviado. Es como fue enviado. De como fue enviado y fue en desecho. De como fue enviado y fue en desecho. Ok. Entonces, ¿no hay ninguna observación funcional o probamos como desecho? De mi parte, no. Soy miembro igual de la Comisión de Hacienda y, bueno, pues sí, se ventiló el tema de que no cumplía con los requerimientos de salud. La comunidad en este tipo de casos solicita y, sobre todo, no acreditó el registro para poder atender ese tipo de emergencias de salud, pues que no cumplen con los requisitos. Por esa razón, desde la Comisión de Hacienda fue desechado la solicitud de este organismo. Sí, sí, de hecho, también yo lo estuve viendo y analizando, pues soy parte de la Comisión del Regidor Osvaldo Bañales, de ahí llevo pues la propuesta también. Entonces, yo también estoy de acuerdo que debe ser un desecho, ya que nos reúnen los requisitos necesarios para que nosotros podamos hacernos, ser parte de esa responsabilidad. Que de alguna manera nos involucraría. Sí, ¿no lo cumple con las normas? No, no lo cumple con las normas, o sea, no se les pidió una documentación, un proyecto y jamás la ingresaron. Entonces, bueno, no podemos. Entonces, nuevamente se somete a consideración, regidores y regidoras, en razón de que se les hizo llegar el correo electrónico de la misma para su revisión. Y si es aprobarse, por favor, manifiesta la pregunta. Ahora sí. Presidente, el informe que es aprobado en formalidad. Sí, continúe con la orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos valiosos. ¿Alguien trae el asuntos valiosos? No, parte no. Perfecto. Entonces, continúe con la orden del día. Presidente, el informe que en el punto número 6 es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de cláusula. Bueno, para dar cumplimiento de este sexto punto, porque establecieron la orden del día, se deja aquí hasta la fecha para la convocatoria y convocar a los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida esta Comisión de Inglaterra de Servicios Médicos a la obrera y higiene, siendo las 11 horas con 22 minutos del miércoles 28 de febrero del 24. Gracias. Muchas gracias.